Institución Seba JJ Rosé. El profesor Máximo Coyalveras va a desarrollar en el área de Educación Física el tema del fútbol, del libro B. El fútbol. Inicio del fútbol. La historia del fútbol se considera desde el año 1863, año de fundación del fútbol Asociados. Aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol, se remontan en varios ciclos pasados, particularmente durante la Edad Media. ¿Cuáles son las características principales del fútbol? Los equipos del fútbol se forman de 11 elementos por cada equipo. El balón de fútbol tiene un peso de 6 libras. Inicialmente fue creado de cuero de cerdo o de res. Estaba relleno de telas o productos similares. Luego se introdujo una cámara de hule relleno de aire. El balón actualmente está hecho de hule sintético y continúa teniendo siempre el mismo peso. En el año 1863 se crearon las primeras reglas. Pero luego, posteriormente, año tras año, han ido evolucionando y han ido cambiando hasta la actualidad. Los uniformes de los equipos tienen la finalidad de hacer diferenciar a los jugadores de cada equipo. Los clubes tienen toda la potestad de diseñar sus uniformes. Luego, los árbitros, tan más llamados también referidos, son los encargados de hacer cumplir las reglas y de contar los puntos válidos como las faltas, las penalizaciones de cada una de las jugadas. El partido se llevan a cabo con un lapso de 90 minutos, que se cuentan con intermedios de 10 o 15 minutos. Luego, la cancha de juego tiene unas medidas reglamentarias, que son de 90 a 120 metros de ancho y de 60 a 75 de ancho, de la parte laterales. Lleva una línea que se divide en el campo de juego. Luego, se limitan las áreas del arquero, de Alupo Artameta, y un área penal que se encuentra frente a la portería. Posiciones de los jugadores. El portero. Cada equipo tiene un portero. Defensas. Son normalmente cuatro, pero las variaciones dependen del entrenador. Los centrocampistas. Hay diferentes combinaciones, según las posiciones y según la estrategia de los entrenadores. El delantero. Normalmente, un equipo coloca uno o dos. Depende de la estrategia del entrenador. Actualmente, los mejores equipos de fútbol de los diferentes países se pueden catalogar mediante una especie de ranking. El primero está FC Barcelona. Luego, Real Madrid. Posteriormente, en el tercer puesto, el Bayern Múnich. Luego, el Manchester. Luego, el Borussia Dortmund, de Alemania. El Atlético de Madrid, de España. El Chelsea, de Inglaterra. Y luego, en el octavo lugar, el Boca Juniors, de Argentina. Luego, continúan también equipos europeos, como por ejemplo, en el noveno está Juventus, de Italia. Luego, el Milan. Manchester, Arsenal. Valencia, el Internacional de Italia. Y, cerrando los 20 primeros equipos, el Inter de Porto Alegre de Brasil. Así como, también hay un ranking de los mejores jugadores actualmente. Encabezándolo, están Lionel Messi. Luego, Cristiano Ronaldo. Luis Suárez. Y, cerrando, está Iniestas. Las mejores selecciones de los países. Está en cabeza Alemania. Luego, está Argentina. Colombia, Bélgica. Holanda, Brasil, Portugal. Francia, Uruguay e Italia. Las posiciones más fundamentales de cada uno de los participantes en los partidos. Posiciones definidas del guardameta. Llamado también arquero, portero, cancerbero, guardaballas. O, simplemente, golero. Es aquel jugador que ocupa el puesto específico que consiste en cuidar la portería. En su desempeño, su tarea le está permitido, dentro de los límites del área penal, jugar el balón con las manos. Luego, la defensa, llamada también defensor, marcador o zaguero. Es un jugador de campo que tiene como rol principal impedir que los adversarios marquen goles. Luego, tenemos los mediocampistas. Los mediocampistas, llamados también mediocentros, medios o volantes. Es la persona que juega en el mediocampo. Luego, sus posiciones más famosas en el deporte. Son las que cumplen funciones que se encuentran en dar pases a los delanteros. Luego, un delantero llamado también atacante o punta. Es un jugador de un equipo en el que destaca por la posición de ataque. La más cercana a la portería del equipo rival. Y por ende, el principal es el responsable de marcar los goles. Los tipos de fútbol. Existen varios tipos de fútbol. Por ejemplo, el fútbol playa, que se juega con cinco jugadores, lógicamente, en la playa. El fútbol, que se juega con cinco jugadores, pero son jugadores másteres, lo que le llaman, o sea, jugadores ya retirados. El fútbol sala, que se juega con cinco jugadores en un salón. Y finalmente, el baby fútbol, que son de siete jugadores, pero todos son niños. Muy bien, alumnos, gracias por su atención. Practiquen, lean todos sus separatas para sus evaluaciones respectivas. Muchas gracias.